Se acaban las papas, se acaba el maíz, se acaban los mancos, se acaba la lechuga, se acaba la locura, se acaba la cintura, se acaba la cordura y se acaba. Y la cosecha de mujeres, se acaban las papas, se acaba el maíz, se acaban los mancos, se acaba la lechuga, se acaba la locura, se acaba la cintura, se acaba la cordura y se acaba. Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba. La media pesadilla, media pesadilla, media pesadilla lo que noche a mí me dio Vení la novia mía, vení la novia mía, vení la novia mía convertida en un cabrón Una voz misteriosa, hoy que me decía, hoy que me decía tú serás mi conductor Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía pero no podía arrancar Ay, qué le pasa, qué le pasa a mi camión, qué le pasa, qué le pasa que no arranca Con tan buena, con tan buena conducción, que está dura, que está dura la balanca Ay, qué le pasa, qué le pasa a mi camión, qué le pasa, qué le pasa que no arranca Con tan buena, con tan buena conducción, que está dura, que está dura la balanca Le tocaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada Le buscaba por abajo nada, a la bomba le chupaba y nada Encruchaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada Hasta el tractor le tocaba y nada, me bajaba y lo empujaba y nada Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Que está dura, que está dura la palanca Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Que está dura, que está dura la palanca Gran pecado, gran pecador Con las solteras, vuelve a pecar Vas a pagar la completa Gran pecador, gran pecador Con las solteras, vuelve a pecar Vas a pagar la completa Guajapene, 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 guajapene Un ciclo que Santiago pese a todo Está respirando Gran pecador, un perro de la Biblia Tiene un pecado, un perro de la Biblia Y saca que no hallamos el amor Gran pecador, gran pecador Con las solteras, vuelve a pecar Vas a pagarla completa Gran pecador, gran pecador Con las solteras, vuelve a pecar Vas a pagarla completa Gran pecador, gran pecador Gran pecador, gran pecador Gran pecador, gran pecador Se acaban los mancos, se acaba la lechuga Se acaba la locura, se acaba la cintura Se acaba la cordura Se acaba la cintura, se acaba la cintura, se acaba la cintura